¡Buenas preciosos y preciosas! Aquí es el Mahatorium Y vamos a ver qué pasa, por cierto, hoy me veréis distinta con el pelo sin peinar casi, o sea, no me lo he alisado Y está un poco a lo mío en Granger en la primera película de Harry Potter Así que bueno, vamos a darle a jugar, a ver, a jugar ¿Qué pasa? ¿Guardado o no? Pues no he guardado, no he guardado nunca A ver qué pasa de este juego hermoso y precioso Nació una niña, su nombre es Abba Espera, vale, 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 esto se supone que es el pelo, yo pensaba que era la boca y que estaba al revés O sea, la cabeza se la había puesto al revés, una cosa muy extraña Abba creció con su madre, nunca conoció a su padre Vale, su madre siempre le contaba historias sobre princesas que vivían en reinos mágicos Un día Abba decidió que quería ser una princesa Cerra los ojos y lo deseo muy fuerte Vale Cuando los volvió a abrir, vio a una brujita delante de ella Soy Lariat, la bruja, y he venido a ofrecerte un trato Le di no sé qué, pobre monstruo Juega un juego de trivia conmigo y haré que se cumpla tu deseo Pero cada respuesta incorrecta aumentará las posibilidades de que ocurra algo malo en su lugar Con algo de duda en su corazón Abba aceptó el trato y el trivia empezó Madre mía, pues la vamos a convertir en una sardina ¿En cuál de los siguientes videojuegos no puedes rebobinar el tiempo? Oh my lord Es que Bright y Broken Age no he visto lo que va siendo el... no los he jugado Yo supongo que Bright Ay, no sé Oh, era Broken Age Yo digo, Broken Age como tiene el año, pues igual, igual no lo es ¿Qué es una TARDIS? ¿Un arma en el videojuego? ¿Gear of Wars? ¿Una nave espacial en las películas de Star Wars? No ¿Un tipo de robot en la serie de animación Futurama? Yo creo que no ¿Una máquina? Es que claro, no he visto Doctor Who ni he jugado a Gears of War Gears of War Dios mío, qué inglés más malo ¿Por qué en el instituto no me enseñaron a hablar inglés? No sé Oh, 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 oh Esto es como la quiniela Dios mío, son súper difícil ¿De quién está enamorado Nobita en el... Esto es fácil De Shizuka De Shizuka Sí, qué bien, qué bien Soy lista ¿Quién has mostrado como el rival de Mozart en la película Amadeus? Pues yo supongo que Beethoven Pero es que no he visto la película Amadeus Salieri, pues, no sé Es que no he visto la peli ¿Cuál de los siguientes videojuegos se juega con vista en tercera persona? Vale En tercera persona Left 4 Dead Es que no me acuerdo Creo que el Killzone estaba antes... No, el Killzone no Vale Dios mío, estoy haciendo el ridículo, por favor ¿Cómo se llama el padre de Bella y la película de animación de Disney? La Biela Bestia Morís, este es fácil Oh, este es fácil Bueno, vamos a empate, eh, empate ¿En cuál de estos animes hay un chico travesti? Pues no he visto... Por cierto, ¿me lo recomendáis? ¿Me recomendáis alguno de estos animes? Ponedlo en los comentarios, ponedlo Así que no sé, Toradora me suena Pues que no... No he visto ninguna de las imágenes un travesti En Chujer, María Holly, yo qué sé Ule, de ahí de chorra Ojalá si fueran las cosas en los exáveres ¿Cómo se llama la inteligencia artificial que se menciona en la película Terminator? Madre mía Ni maldita idea porque no me acuerdo de las películas de Terminator Skynet No me acordaba ¿En cuál de estos animes no hay robots gigantes? ¿Me hizo matar? No hay robots... Pues yo creo que en Monster Es que no he visto ninguna ¿Me pongo en Monster? En... O igual en Monster sí ¡Ay, Dios mío! Que no he visto ninguna Ya que sé ¡Ah! Era Monster Tendría que haber apretado Monster Ahora seremos una sardina Vale Hemos fallado Madre mía Madre mía No quiero amar ¡Ah! Hemos fallado Lo siento Dijo Lariat Y luego desapareció ¡Oh! Me han arruinado la vida Unos días después la policía fue a recoger a Abba del colegio en vez de su madre Era demasiado pequeña para entender los detalles Pero aparentemente su madre se había muerto ¡Joder! ¡Qué crueles sois! ¡Por favor! A partir de entonces tendría que vivir con su tía Deja de lloriquear Le ordenó su tía La vida es dura y ya va siendo hora de que lo aprendas A partir de ahora me ayudarás con las tareas de la casa todos los días ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me ha pasado esto? Tenemos que volver a jugar En serio ¡Oh! Keralt Y Fátima ¡Oh! Fátima mola un montón Me encanta el estilo que tiene Fátima ¿A qué? ¿Hola? Pero no era una mujer Es un señor con barba Arbalia fija Fátima estaba camino de convertirse en una estrella de rock Tras años de duro trabajo y perseverancia Había conseguido una base de fans creciente Justo cuando todo parecía ir bien Por una vez Una tragedia anunció su llegada Su pelo se estaba volviendo fino y débil Y estaba empezando ¡Oh, Dios mío! ¡Que se va a quedar calvo! Ella sabía que su imagen Pero Pero que es un chico, ¿no? Bueno Bueno, si ella se Se Piensa que es chica Vamos a decir que es chica Ella sabía que su imagen era la mayoría Aparte de su atractivo Solo con su música no llegaría a ninguna parte Necesitaba su melena para triunfar Ojalá Pues que se ponga peluca Que no llore tanto ¡Oh! Entonces una bruja con una bella melena Apareció en el espejo La bruja le ofreció un trato a Fátima Y ella lo aceptó Habremos como Se le cagamos la vida ¿En qué ciudad se desarrolla la obra Rony y Julieta? Verona Vale, a ver Pa' allá ¿Por qué empieza Misty a viajar con Ash en el anime Pokémon? Porque Ash relo... Sí Ash Sí Le rompe la bici Efectivamente Eso pasa A ver ¿A qué temperatura en grados centígrados hierve el agua? Creo que a 100 Sí, a 100 A 100 A 100 Dios mío Digo Las voy a espallar Estas de las más fáciles ¿Cómo se llaman los protagonistas de la serie de animación Historias corrientes? Ni Finnick y Jake no son Robin y Raven no lo sé Cleganes y Jeff Y Mordesky y Rigby ¡Oh! ¡Qué crack! Por favor, qué crack ¿Qué actor interpreta el... Oh, Johnny Deep Johnny Deep ¡Toma! ¡Eh! Me quedan cuatro para acertarlas todas ¿Qué pieza de la trifuerza tiene Zelda en el videojuego The Legend of Zelda Ocarina of Time? Pues no, no he jugado al juego Me vais a matar ¿Qué pieza de la trifuerza tiene Zelda? Yo que sé ¿Del valor? ¡Oh! Sabiduría No me matéis, por favor No me matéis ¿Cuándo se enamoran los protagonistas de la película gris? En verano ¡Uh! Dios mío Solo dos Solo dos ¿En cuál de estos videojuegos encontrarías al rey del cosmos? Yo que sé No he jugado a ninguno de estos videojuegos No voy a mirar ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito sea! Por favor ¿Por qué? ¿En qué... ¿En qué año se estreñó en cine la película Señor de los Anillos? Dios mío La voy a cagar Porque no me acuerdo Creo que en el 2001 ¡Toma! Vamos a ver si nos toca Si nos toca algo bueno Por favor Por favor Que solo tengo dos Seguro que tengo tan mala suerte Que acaba en la X ¡Oh! ¡Hemos salvado a Fátima! ¡No va a quedar calva! ¡Felicidades! Dijo Lariat Y luego desapareció A la mañana siguiente Fátima ya podía sentirlo Su pelo estaba denso y fuerte Y la llenó de energía ¡Oh Dios mío! Sus próximos conciertos Fueron un éxito absoluto La gente la adoraba Ahora nada podría interponerse en su camino Hacia convertirse en una super estrella ¡Wow! Este juego la verdad que engancha Porque necesitas jugar Para ver qué pasa Partida guardada Aquí está Fátima Oliver Y no hay más O sea Puedes escoger a uno Vamos a ver la historia de Nicola Para terminar lo que va siendo el gameplay Y me gustaría saber Si queréis que saquen más juegos O sea Más partes de este juego Porque la verdad que mola un montón Me gustaría también que jugárais desde casa Y bueno A ver si adivináis las preguntitas que salen Nicola se puso a su traje formal Y llegó a la fiesta de empresa Es una mujer Pensad que era niña Solo para descubrir que no era una fiesta normal Sino una de disfraces Ah yo pensaba que iba disfrazada ¿Y ahora qué? No tenía un disfraz Y ya llegaba un poco tarde Cuando toda esperanza estaba perdida Había algo que no podía creer ¡Dios! A otro lado de la calle Había una chica disfrazada de bruja Nicola corrió hacia ella Oye chica Necesito que me hagas un favor enorme Le dijo Oh esto es raro Dijo la chica Pareciendo confundida Ahora mismo estoy con otra persona Espera un minuto Y cumpliré tu deseo ¿Eh? Nicola esperó Preparando el dinero Para ofrecerle a la chica A cambio de su disfraz Pero resultó que la chica No quería su dinero En su lugar le ofrecían Nicola la oportunidad De ganar su disfraz Jugando con ella A un juego de trivia ¿En cuál de estas películas de Disney Aparece un loro llamado Iago En Aladín? Ah todas las de Disney Me las sé En serio me las sé A ver ¿De qué trabaja Manny En el videojuego Green Fandango? Yo que sé ¿Guardia de seguridad? No agente de viajes Es que no he jugado a ese juego ¿En cuál de estos animes Hay una alta herfa Llamada Didrit? No lo sé No he visto No he visto El ninguno No he visto ninguno Vamos a perder Qué mala suerte ¿Quién dirigió el videojuego Shadow of the Colossus? Buah He jugado Pero no No me acuerdo ¿Quién era? No lo sé Fumito Ueda me sonaba Pero no sabía No lo sabía Seguro ¿Cómo se llama la princesa En la película de animación? Aurora Se llamaba Aurora Nuestra preciosa Aurora Por favor A ver ¿En qué anime Juegan a baloncesto Robots gigantes? A ver ¿Kuroko no Basket? Son gente normal ¿Slam Doom? Creo que también Yo diría uno de estos dos ¿Vascuas o Haikyuu? Vale 1, 2, 3, 4 ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! No Vascuas ¿Veis? Es que soy retrasada No sé jugar ¿Quién dirigió la película Película Club de la Lucha? Dios mío James Cameron No, es el del Titanic No me suena Yo diría Quentin Tarantino Me parece que no, ¿eh? Vamos a decir este No, David Fincher ¡Bah! ¡Joder! ¿Cuál de estos animes es un personaje? ¿Cuál de estos no es un personaje anime de One Piece? A ver Chopper sí Pero es que no he visto One Piece Creo que Killer ¿Ve? Me sonaban los dos Pero no lo he visto ¿Qué instrumento toca el concertista en una orquesta estándar? Ah, el concertino Yo qué sé El concertino No sé No sé No tengo ni idea No, porque A ver ¿Qué instrumento toca el concertino? ¿El pianista? ¿Arpista? ¿Violanchelista? ¿Arpa? ¿Violín? ¿Con concertino? Madre mía Madre mía Vas a perder, hija mía Yo lo siento mucho Vas a perder Hay muchas X Hay muchas X Y vas a perder ¡Ay! ¡Ay, Dios! Pobrecita ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Bueno, he tenido suerte Felicidades, dijo Lariat Y luego se desvistió Y justo ahí en medio de la calle Sin pensárselo dos veces Eso la dejó impresionada Vale, ya parece una fiesta ¡Wow! ¡Wow! ¡Hachunemiko! ¡Ay, qué risa esta señora! Nicola se puso el disfraz Y fue la de fiesta Todo el mundo le hago su disfraz Pero ella estaba distraída Pensando en Lariat ¡Wow! Por fin Bueno, vamos a dejarlo en este punto Espero que os haya gustado el juego La verdad que es súper chulo Y también te... Como que te hace aprender cositas Y mola, mola mucho En fin, espero que os haya gustado Dale muchos, muchos likes Ya sabéis que podéis poner en los comentarios Que os ha parecido el juego Si habéis acertado alguna pregunta Que yo haya fallado Y bueno, no me matéis mucho Porque no sé algunas cosas En fin, espero que os haya gustado Dadle muchos, muchos likes Y nos vemos en siguientes vídeos Muchas gracias Y hasta luego, preciosuras ¡Gracias!